Hay una pequeña caña donde solemos parar No se caña para luchar Sentado aquí en el pilar de esta fuente En el que el rumor del agua te acompaña En esta tarde veraniega En el que el sol castiga y que... Raquel, les voy a decir otra cosa, les voy a confesar que el sol me está machacando Bueno, pues sentado aquí, uno no sabe si salir corriendo o quedarse Tocando el agua fresquita de esta fuente de San Pedro De la plaza de San Pedro En fin, hoy he quedado con unos amigos A una hora un poco complicada El sol nos está castigando, nos está casi casi machacando Pero había que buscar a qué hora le venía bien a cada uno de ellos Hemos cogido la tarde Así que este programa se va a grabar durante la tarde Eso no va a ser ningún impedimento Porque espero que podamos disfrutar de la plaza de San Pedro A una hora en la que el sol brilla con tal intensidad Que cada una de sus piedras, cada una de sus fachadas Está más viva que nunca Así que por un lado pasaremos calor Pero por otro lado disfrutaremos de toda la viveza De la luz sobre esta maravillosa plaza de San Pedro Espero que disfruten de este programa de hoy De esta es mi calle De la luz sobre esta maravillosa plaza de San Pedro La luz sobre esta maravillosa plaza de San Pedro Gracias, encantado de tenerle aquí en Diez Previsión Muchas gracias, igualmente Y Martín Sánchez, lo mismo digo ¿Qué tal están ustedes? Bien, vamos a decir por lo menos, ¿no? Bien, sin exageraciones Calocillos sí que hacen, ¿eh? Estamos a gusto Y como son los primeros calores Se bajó de estos árboles que más que podados los mutilaron Pero ¿cómo se recuperan? Se ve que van podando un año así, otro no Más que podas son talas Pero dicen los técnicos que esto es lo suyo Para que no enferman Bueno, vamos a ver Lo que estamos viendo ahí detrás En esta plaza de San Pedro Donde hoy hacemos esta en mi calle Es la casa o la casona de los Orozco Yo, esta casa la hemos llamado de todo en Úbeda, ¿no? Palacio, residencia, residencia palaciega Yo creo que detrás de todo esto, José Luis Lo que hay es mucha envidia Mucha envidia Yo desde chiquitito La verdad es que lo que oí decir La gente lo conocía como la casa de la marquesa Después diré quién era esa marquesa Después fueron pasando los años Y muriéndose la gente Y empezaron a llamarlo La casa de doña Magdalena Orozco Mi madre Y así se ha llamado mucho tiempo De un tiempo a esta parte Le han dado por decir esto del palacio de los Orozco Que la verdad nunca jamás se ha dicho Pero tampoco pasa nada por eso Bueno No pasa nada Yo lo único que pasa Que durante un cierto tiempo Me sentí hasta un poco indignado Ante la idea Pensar Que a alguien se le hubiera podido ocurrir Que hubiera sido yo el autor de eso De llamar a esto la casa de los Orozco Cuando he visto que no es así Usted no es pretencioso Me parece que le llaman como quieran También con lo casi A esta altura ya creo que En los años 80 Yo sentí Bueno El gusto y un poco la necesidad De organizar algún acto público en la casa Para llenarla de gente Y que no esta cosa de decir Bueno, aquí personas mayores Se ha llenado la casa de gente Y parece que enseguida hay que pensar Alguien se ha muerto No señor Y entonces Para que hubiera quórum Pues en fin Viendo que había una sociedad A la Aznaitín Que hemos convocado a mucha gente Pues hablé con unos cuantos Que conocían a la Aznaitín Y la verdad es que se llenó la casa de gente Vino el profesor García Calvo Persona Verdaderamente imposible De llevar a ninguna parte nunca Lo cual Con lo cual Feo está que yo lo diga Pero como ya se ha dicho mucho Pues sin yo quererlo Pues di una especie de exhibición Persona que no se dedica a nadie Que no había hecho jamás En su vida cosas de estas Vino este señor dos veces En no mucho tiempo También vino el profesor Sabater Y tuve la satisfacción De verla llena de gente Caramba Ya habría gente Sí, 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 sí Ya habría gente Tengo, vamos Los testimonios gráficos Porque de cuantos metros cuadrados Estamos hablando La casa ocupa un sitio De unos Más de 1200 Y menos de 1300 metros cuadrados O sea, entre 1200 Y 1300 Que nos cuesta trabajo Tiene su jardín No muy grande Aquello por donde va el tajo de la obra Aquello Todo aquello Lo hemos llamado siempre El corralón Era el sitio que tiene Parte patio Parte una cochera Y parte Fue una cuadra Y encima un pajar Un granero Y una habitación Para la gente Y ese romántico invernadero ¿Es tal o...? Lo de arriba Le llamamos siempre La galería de sol Porque es Es una estructura metálica Y de cristal A la que tiene Un acceso Está también Con su tabique de cristal Tiene acceso Una habitación de estar Con su chimenea Y el salón principal De la casa Las dos cosas Con su puerta De doble carpinter Vamos De carpintería Cuatro hojas Yo recuerdo Que éramos chicos Veníamos del colegio Del colegio De los Escolapios de Sevilla Y lo que pasa Te despiertas Y no te das cuenta De que no estás en el colegio Y cuando te das cuenta De que ya no estás En el colegio Que estás de vacaciones Que estás en tu casa Es una cosa Una sensación maravillosa Y luego Y luego pues como no Son más los días Que hace sol Que los que no Yo recuerdo Que veníamos A desayunar En aquella galería El desayuno Casi siempre era O bien chocolate Con pollo de aceite Lo mismo Con los que hacen ahora O con churros O cosas así Y a veces Esto no está muy De decirlo ahora Porque suena un poco Colonial Pero yo lo digo Salía Atravesamos la galería Que hay sobre el entorno Al patio alta Toda de madera Y hasta llegar allí Y entonces Había un panorama En fin De dos o tres mujeres Con sus uniformes De trabajo Montadas en unas En unas Valletas Dobladas Valletas en suelo Y haciendo un movimiento Que era Porque aún no habíamos inventado La farihuana Sacando No Sacándole brillo Sacándole brillo A la cera De la madera La madera iba cubierta de cera Porque esta casa Tendría servicio abundante Hombre abundante Había una cocinera Había dos o tres criadas Había Mantener eso limpio Mantener eso limpio De todas formas No fue nunca Yo soy Vamos Sabíamos muy bien Que la casa que yo conocí La que yo me críe No era más que sombra De la que fue En tiempo de la marquesa Que he citado antes Que fue hasta el 30 Hasta muy poco antes De la guerra ¿No? Esa casa Tal y como se ve hoy Se levantó En una fecha Muy inolvidable Porque es la misma En la que se levantó La torre Eiffel La misma En la que nació Charlotte Para mí también La misma En la que nació Mi suegra La misma En la que nació Para mí La fecha más importante Del mundo El que yo considero Como mi padre de letras Alfonso Reyes Ochoa Que a juicio No mío Pobre de mí Pero sí Del respetadísimo Borges Es la persona Que mejor español Ha escrito En todo el siglo XX Es verdad Que no se la conoce Como se la tenía que conocer Es verdad Que se le ha ninguneado mucho No hay ni que explicar por qué Ya se comprende Por qué se le ha ninguneado tanto Por no alinearse Fin a estas cosas Por no Este es un país curioso Por no sentirse a gusto Debajo de la sombra Esa tan tercera No le parece a usted Que es un país Que tiene demasiados complejos Y demasiados prejuicios Para con sus propios ciudadanos Porque aquí Eso de ningunear Se da con facilidad Sí, sí, sí O uno cae en gracia O cae fatal Se levanta alguien Y se hunde De la misma manera Es verdad Es verdad No y además Pero bueno Sí Eso es lo mejor Es tampoco darle Ponerle mucho énfasis A estas cosas Sí, claro Sí Íbamos por qué Esa casa tal Y como se ve Se estrenó Se levantó Se terminó Lo pone en la cancela En 1889 El año de la Torre Eiffel También nació el Führer En ese año En ese año Menuda fecha, ¿no? Menuda fecha Lo cierto y verdad Es que hay mucha Había que estropearla De alguna forma Y... Pues sí Ciertamente Ahí es una fecha Muy fácil de recordar Yo creo que sobre todo Por lo de la Torre Eiffel ¿No? Torre Eiffel De 1889 Bueno, pues la Torre Eiffel Y esta casa Y esta casa Es curioso Porque José Luis lo sabe La han comprado ¿Cuánta gente ha comprado Ya la casa? A ver Muchísima gente Eso es interesante Famoso Pero comprado de verdad No, no Y nada sigue siendo de ellos Pero la casa la ha comprado Antonio Monío Molina La casa la ha comprado Antonio Monío Molina La ha comprado Antonio Gala La ha comprado Raúl Y el último creo que ha sido Enrique Ponce De todo yo El más rico Es Raúl, ¿no? Raúl el futbolista Claro Pero al final La casa sigue siendo De José Luis De su familia Pero es una casa Que ha pasado por 20 Pero la comprará El que la compre Alguien la comprará Y a ese alguien Yo le llamo El partido de la doncella Muy bien Le di en llamar doncella Cuando tenía yo La cerrazón esta Hace poco De que me molestaban Los del Palacio de los Orozcos Sobre todo Ante el temor De que nadie hubiera podido pensar Que hubiera Lo del Palacio de los Orozcos Yo le he dicho a él Yo creo que ha sido cosa De más bien De los De cierta gestión turística No, exactamente De la empresa turística Que diseñan En un momento Yo ya he comprobado Que eso es así Y digo Bueno, pues muy bien Es mucho más llamativo Decir el Palacio de los Orozcos Ciertamente Tiene aire palaciego Palacete Tiene cierto aire Porque es verdad Que la construcción La fachada El hecho de que tenga puerta Para caballeriza Y para ¿Cómo se llamaba eso? Las calesas y tal Sí, sí Los carruajes Los carruajes Sí llevaban sus hombres Es cierto que tiene Esas ambiciones Yo creo que con esa aspiración Se hizo en su día Que él debe quedarse tranquilo Cuando la tengas Que se termina Y luego el hecho de tener Una apertura Su naranja delante Que es la Plaza de San Pedro Pues evidentemente Le da Que además ya le expliqué Por teléfono Que hay una cosa Que la gente desconoce Que para mí asombro Porque yo lo he oído Desde chiquitito Que estamos en el centro Geométrico de Úbeda Ah, eso es muy interesante Atención Estamos en el centro Geométrico de Úbeda Permítame Voy a decirle al cámara Que nos enfoque En lo mejor que pueda Porque esto es muy interesante O sea, este es el centro Geométrico Donde confluyen Las apotemas De esta figura Que pudiéramos decir Que estamos en el centro Geométrico de Úbeda La Eterna O la Eviterna Concretemos, ¿eh? Hombre, no contamos Las ampliaciones Cuando no había salesianos Ni varios La de Úbeda de siempre Este sería el centro geométrico Y cuando esté terminado Tendré muchísimo gusto En enseñaros la casa Lo primero que haremos Será subir al torreón Desde arriba Y entonces diré Estamos en el centro De Úbeda de la Eterna El centro geométrico Desde luego es ese pilar, ¿eh? Pero bueno Pero vaya Y entonces ¿Ese pilar siempre estuvo ahí? Sí, sí Había un abrevadero Era un abrevadero Y había una fuente Esa misma fuente Que estaba fuera del pilar Fuera del pilar Estaba al lado del pilar Y entonces Tenía unos escaloncicos Por aquí y por allí Y los caños Y la gente se subía A llenar los cántaros De agua Los tiempos En los que ni hubiera Ni en ningún sitio Había agua corriente Eso los he conocido yo Había un panorama de cántaros Tito El de la calle Valencia El de abajo El otro día estupase por allí Y me enseñó Que tiene La convertirse en un museo Yo no lo sabía Y le han puesto esa bandera Memoria de lo cotidiano Eso, sí, señor Me alegré mucho Y además me alegré de conocer A su hijo Excelente Y entonces Estuve viendo aquello Que por cierto Había una gente Del canal sur Y yo como le tengo Vamos, no miedo Ni siquiera espanto Un cierto no sé qué A esta cosa Que no es lo mío Muchísimo menos Lo mío es Lo que estamos haciendo Si no hubiera micrófono Ni no estuviera Lo mismo Es decir La conversación Como si no Pero que no pasa nada Cuando me he visto Hubo un tiempo En el que me hicieron Hablar públicamente Y yo hablé públicamente ¿Por qué le vamos a hacer? Ahora No me gusta No es lo mío Bien Y cuando traje Y cuando traje Aquellos personajes Cuando traje aquellos personajes Yo no me Yo no los presenté Luciéndome Habiendo preparado Antes una cosa Calentando la cabeza A la gente un rato No, no, no Dije que como daba por hecho Que la gente Conocía a estos señores Tanto mejor que yo Que obvio Sobraba que yo me pusiera A calentar la cabeza Con nadie Que por lo tanto Buenas tardes Aquí tienen al profesor García Calvo Aquí tienen a los amigos de Úbeda Y ala Venga Cuando queráis ¿Y aquello cómo se desarrolló? Muy bien Divinamente Bueno, García Calvo ¿Qué objetivo perseguía usted Con aquella puesta Yo tenía la intención Mal disimuladamente Oculta De llenar De ver mi casa Llena de gente Por razones que no fueran Que alguien se ha muerto O cosa por el estilo Y a eso me animaba Unas razones Digamos Estrictamente personales Decimos Sí En fin Voy a decir algo Prestigio De cierta orientación ¿Negocios? Que fuera No, no, no Que fuera un poco Como para contrarrestar Contrarrestar algo Contrarrestar algo Imprimirle algo De un cierto cambio De carácter Porque es que esta casa Ahí hemos vivido Una familia En la que faltaba Mis mayores Resulta que eran Una señora Sin marido Porque murió A consecuencia de un accidente Cuando yo tenía un año Con dos hermanos solteros Y cinco hijos De los cuales una nena Murió con ocho años Bien Pero es que curiosamente La familia De mis mayores Esta era la mía La de mis mayores Era Un señor Sin mujer Porque se habían separado Tremendísimamente Con dos hermanas Solteras El hombre Con cinco hijos Es decir Todo igual Donde aquí Faltaba el señor Allí faltaba la señora Donde aquí eran dos hermanos solteros Allí eran dos hermanas solteras Es curioso Y donde aquí eran cinco niños Allí eran cinco niños También Bueno Aquí eran Y Una de estas casualidades inquietantes Ese equilibrio Sí 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 Humano Grande ¿No? Sí Y intentó corregirlo Es decir Ya en el año 80 Ya estábamos en decadencia En la casa ¿Ya empezó la decadencia de la casa? ¿O empezó antes o después? No La decadencia Hombre La decadencia de la casa Tiene por decadencia ¿No? Familiar La decadencia de la casa Sin duda No tengo la más remota idea De cómo va eso La decadencia de la casa Sin duda Y esto es un problema rosa Pero la casa empieza a deteriorarse Sí ¿A partir de cuándo? Ah bueno Deteriorarse empieza A partir del año 92 El último de mis mayores El último de mis mayores Que por cierto Aunque no Yo no sé Yo creo que ni siquiera A partir de la muerte de la madre Ni siquiera viene a cuento Y es una casualidad El nexo Que unía a la familia Es una casualidad Pero yo te lo voy a enseñar Mira Estos son mis mayores Esta señora es mi madre Su hermano mayor A ver Por favor Vamos a verlo Ah que quieres enseñar Mis mayores Su madre Sí Y hermanos Madre El hermano mayor La hermana De cada uno Se podría escribir una historia Que ocuparía muchas páginas Sumamente emocionante Y además digna de leerse De sentirse Y de todo Yo no la he escrito Ni la voy a escribir Pero la vivo ¿Esta gente ha vivido en esa casa? Bueno ¿Esta gente ha vivido en esa casa? No En esa casa ha vivido Esta señora Que es mi madre Sí Estos dos hermanos solteros Porque este Casado Murió el 36 Y esta señora Vivía en la casa contigua Al que hasta hace no muchos años Fue cuartel de la Guardia Civil Que ahora está para arreglarlo y demás Al ladito de las De estas monjas De las Clarisas ¿Qué urbanismo hoy? Bueno Estos son mis mayores ¿No? Bueno Si le digo que nos trató mal No le engaño Pero luego también Tengo que decirle Que en cierta medida A algunos de mis familia Les salvó la vida En el sentido Que no se los cargaron A este Que yo digo El mayor de mis hermanos El mayor de los hermanos De mi madre Lo mataron en Mancha Real Muy malamente Fusilándolo al amanecer Porque estaba preso En Jaén En la Catedral Como tantísima gente Había habido Según tengo entendido Una La aviación había actuado Por Córdoba La aviación Vamos a llamarla Sublevada Nacional Como usted quiera Que se le llame O de Franco La aviación Me da igual Había actuado en Córdoba Y como represalia Entonces endurecieron Las condiciones En las que apresaban En Jaén A la gente Que Jaén era del bando Vamos a decir Gubernamental Republicano Rojo Colorado Como se quiera decir Porque eso ya Cada cual lo dice Y hoy va que nunca Eso Y entonces resulta Que ya Como ya no tenían sitio Metieron en la catedral Gente y gente y gente Y luego ya empezaron A sacar gente De la catedral De madrugada Y llevarlos a fusilar Sencillamente Y este fue uno De los que fusilaron Los otros Que han visto aquí Pues teóricamente Se fueron al frente En el frente Estuvieron un tiempito Poquito La verdad es que Estuvieron en Castellar El Santisteban Donde tenemos una finca Que gobierno yo Desde hace casi 50 años La finca familiar Y donde fueron A buscar A esta gente En su día Pero a alguien Desde Úbeda Dio el chivatazo A alguien Leal de Castellar Aquí había una cuadrilla De gente Capitaneada Por un hombre Que conocían Como dicen Decían entonces Para contarnos Por mal nombre El follador Y entonces Claro cuando fueron Mi hermana la mayor Recuerda Que Por el carril Que hay un carril De dos kilómetros Bajaban ya de noche Unos farros De un coche Los otros Se habían ido huyendo Con el que había venido A decir Vamos no Que aquí no hacemos no Y entonces Llegó un momento En el que no se atrevían Ni a avanzar Hacia el pueblo Que está a Treslegua Ni a quedarse en el sitio La finca se llama De los barrancos Y entonces Se quedaron allí Pues eso que se llama Acojonados ¿No? Sin ir para adelante Ni para atrás Y vieron como descendía Un coche Allí estaba mi madre Con los Yo no había nacido Esto era el 36 Yo nací el 39 Y allí fue Y fueron a esta gente Diciendo que Dónde estaban los hombres Mi madre le dijo Que no estaban Que hacía mucho Que no sabía Dónde estaban Y que estaba allí Muy atribulada Y que En fin Ya está Y se fueron Y así Salvaron El pellejo Y además Se dio la circunstancia De que así como En Sorihuela De Guadalimar Por ejemplo Hubo Crueldades terribles La peor de todas La relacionada Con los familiares De don Luis Medina Que se significó mucho Por allí arriba Militar Y como represalia Ahí en su pueblo Pues cogieron a tres señoras Y las llevaron al puente En el puente Las mutilaron De muy mala manera Y le hicieron Y la fueron tirando Y tal Una cosa terrible Pero en Castellar De Santisteban Que se llamaba Ahora no se puede decir De Santisteban Que se enfadan Todos los lugareños Es solamente Castellar Y me parece mal Porque en Castellar Hay muchos Y sin embargo En Castellar de Santisteban No había más Pues era el único Bueno Y entonces Allí Había un alcalde De grandísima memoria Cuyo nombre No puede pronunciarse Sin estremecimiento Sobre todo aquello Que le debe en la vida Que dijo Aquí no se mata a nadie Porque a mí no me sale De los cojones Y no se mata a nadie Y se acabó la historia Robero se llamaba A un hijo suyo Lo he conocido yo Que trabajó en mi casa Y ya digo No puede pronunciarse Ese nombre Sin estremecimiento Bueno Pero todo No hemos ido Para la guerra Porque estábamos en la casa No No Es que Usted ha hablado De su hermano En el 36 Y digo Le voy a preguntar Ah Que qué tal No fue El 36 Qué tal Les fue A ustedes Porque sabe usted Cada cual cuenta La feria Como le ha ido Pero las guerras También se cuentan Como a cada cual Les va Y es bueno Ir recordándolas Claro Claro ¿Sabe usted por qué? Porque yo Al igual que creo Que los que estamos aquí Pensamos Que la peor muerte Es el olvido Y olvidar a aquellos Que no superaron El trance terrible De la guerra civil Es injusto Por eso le he preguntado Porque creo que había Parte de usted Todavía palpita La historia de su casa De los acontecimientos Aunque usted naciera Justo en el 39 Por eso le he preguntado Pero evidentemente El motivo del programa No es Ya Hablar de la historia Es que da la casualidad Pero sí hablar de la historia En general De nuestras propias historias Nuestras propias vivencias Si me permite Voy a dejarle A Martín Que nos cuente Alguna cosilla Martín Fíjate Una pregunta Que no tiene nada que ver Con tu establecimiento ¿Qué nos pasa a los españoles? Que a veces No es que no nos pongamos de acuerdo Que eso ya lo sabemos Sino es que a veces Nos liamos a hostias Yo siempre Ya te lo he dicho antes Este país Es que es un país Que es la envidia Como te he dicho antes Pues ya lo escenificó muy bien En aquel cuadro inolvidable Que el hombre tiene Hasta la rodilla En el barro Y ya lo escenificamos uno a otro Y levantamos a uno Y a los días siguientes Lo hundimos En la miseria Pero luego somos capaces De hacer cosas maravillosas Como esta plaza Fíjate ¿Qué tenemos ahí Detrás de la cámara? Pues la iglesia de San Pedro ¿Qué tenemos más allá? Las carmelitas estuvieron Y ahora se empieza ¿Qué tenemos ahí? Un convento Esa casa notable Este edificio Que tiene sabor también Desde el siglo pasado Un edificio Qué bonito Qué elegante Todo esto Era de propiedad De un ingeniero Muy especial Un señor muy especial Que se llamó Don Antonio Anguís Ah ¿De Don Antonio Anguís? Sí señor Ahí tuvo un molino Ahí tuvo un molino de aceite Y por ahí se comunicaba Con la calle siguiente De Andúja ¿Qué se llama? De donde está la cultura De Andúja Que se conoce Bueno Y ese Don Antonio Anguís Era un personaje Muy especial Muy atrabiliario Yo tengo algún papel suyo Alguna carta En un papel así de grande Y esto que estaba Desde aquí hasta aquí Y hasta aquí No había Y una que te había arrebatado Era un hombre muy tal En fin Ese era Don Antonio Anguís Además inventor de cosas Y demás ¿Y qué nos pasa entonces? Y esa es la primera casa De piso que se fabricó en Úbeda La primera Es de los años 20 Una maravilla de casa Digo ¿Y qué nos pasa? Es decir Somos capaces de las mayores grandezas Y luego de las mejores majezas No sé Somos Somos el carácter latino Digo yo ¿Qué es eso? No lo sé Pero es así Bueno Luis Cernuda Que era un poeta tan triste Tan iracundo Y tan dolido de España Y no sé qué Decía Allí es extremo todo Extremo todo No, pero es verdad Lo que viene de fuera Lo mejor Lo que es de otro sitio Siempre Lo nuestro no vale No apreciamos lo que tenemos Y eso me da pie Luego habrá oportunidad Supongo Durante esta intervención tuya De ver el interior De tu restaurante Esto me da pie A decir Qué maravilla Lo que has llegado a montar ahí Martín Yo Lo bajo un par de veces A tu establecimiento Es bonito O sea Has tenido sabor Y has tenido gusto Para montar la tapería De San Pedro Intentamos cuando empezamos Con esta historia Montar algo distinto A lo que ya había Sí, pero que no has montado Una tabernilla Has montado una cosa No, no era otra cosa Lo que se buscaba Eso Yo me metí en este negocio Porque el sitio Me trajo el sitio Te sugería No me trajo Yo no he estado nunca En el negocio De la astería En la vida O sea que No conocía este negocio Pero me gustaba el sitio Me gustaba la plaza Yo creo que esta plaza Es una de las plazas Si no la más De las más bonitas Que hay en V Una plaza de tránsito Es como bien apuntaba Una plaza Que está en el centro geométrico Del casco De la V De siempre Está en un lugar De transferencia Aquí se transfiere de todo Yo creo que Y es una plaza Recoleta Y tranquila Y silenciosa Y está en el centro De todo Exactamente Un sitio de tranquilidad De no hay bullicio Pasan coches Como se ve que va a pasar Ahora uno Pero no es Pero bueno No es un sitio De tampoco Tantísimo tráfico Como otros sitios Como otras plazas Y yo creo que Es de los sitios Más bonitos de V Sinceramente Entonces El que pasa por aquí Turista Y lo ve Opina lo mismo Y por eso fue Montar esto Montar esto Es que objetivamente El ejercicio Que nosotros estamos haciendo En este momento De sentarnos Bajo la sombra De un árbol Con una fuente detrás Escuchando de fondo El rumor del agua Cayendo Bueno Esto No tiene precio Subjetivamente Lo que queramos poner Efectivamente Y si no corre una grisita Que te hace olvidarte De lo que hace Porque hay que ver Que bien se está Se está bien En un sitio Que aquí ahora mismo En esta época En la que empezamos Que empezamos ya Con la terraza de verano Es uno de los sitios Para mí Más agradable De estar aquí Por la tarde Y de hecho Bueno Y si es por la noche Para que quiera que te cuente Por la noche principalmente ¿Ustedes le ven ¿Ustedes le ven El futuro A Úbeda Un futuro turístico Un futuro en definitiva Económico Hay posibles Conforme está Yo que veo A Úbeda hay una cosa Que yo creo que le pasa A todo el mundo Es un chiste Pero Solo un Solo un poquito de chiste Un poco de chiste Todo tiene Pluscuamperfecto De subjuntivo El Si hubiera o hubiese Si hubiera o hubiese Ocurrido O no ocurrido La cosa Aquella La cosa La cejilla Que tiene Uyda Y por lo que yo veo Gente que viene por aquí Y se pone a hablar con nosotros Cuando estamos ahí Que es una Es una ciudad de fachada Es una ciudad de fachada Pero ¿Por qué es de fachada? ¿Por qué no podemos entrar En el interior? Claro Porque es que no se puede visitar La mitad de los edificios Y mucha gente viene Y dice eso ¿Cuándo se puede visitar Esta iglesia? Por lo menos usted no Antes cuando estaba abierta Los domingos a la once Pero es que las iglesias Son propiedad O se gestiona Aunque son edificios Con una especial protección Y una catalogación también especial Pero son propiedad de los bispaos Pero Pedro Tú habrás ido por ahí A muchos sitios Y los edificios Serán igual de los bispaos De muchas provincias De muchas ciudades de España Y se pueden visitar Y salen fuera de España Y se puede visitar A cambio de un dinerillo Aunque sea a cambio Yo creo que si Canta cerrar la iglesia Alguno a cambio De un dinerillo A cambio Pero bueno Hay gente que vigila Hay gente vigilando eso A cambio de una entrada Pero no puede ser Que un turista venga a Úbeda Y que no tenga nada Nada que hacer Yo quiero decir Que no se le puede obligar A nadie No, claro Por supuesto Son instituciones privadas No puede Está muy bien Que nos quejemos De que En Úbeda se cierran O está cerrado A nadie A un particular Tampoco se le puede exigir No, pero mira Yo le he comentado A José Olí En alguna ocasión José Olí Yo, esta casa Cuando esté arreglada Yo creo que el turismo A cambio de un euro O de dos Lo que sea La gente entra a verlo La gente no se para A ver si vale un euro O vale dos Quiere ver Quiere ver Martín, tú qué harías En esa casa Esa casa Todo el mundo Que habla Tú sabes de esto Y la sabes mucho Esa casa Y además Yo creo que el Antante A más de una vez Si no directa Indirectamente La gente Habla siempre De un hotel Con encanto Como decimos Y es un sitio Para eso ¿Y hay hueco Para tantos hoteles? Ahí va a haber uno Eso ya es distinto Eso ya es otro problema Eso ya es otro problema A lo mejor ya en Úbeda Ya No estamos pasando En plazas hoteleras Pero La casa Ahora mismo Son cuatro partes Es de cuatro Que son estos cuatro Que ves aquí Esta señora tan mayor Era mi madre Y estos cuatro Eran sus cuatro hijos Digo eran porque Estos dos Perdón Estos dos ya no viven Hace tiempo Que dejaron de vivir Lo cual quiere decir Que estamos La mayor Que es esta El menor Que es este Que soy yo Estos dos no viven Y están los hijos Usted es de la camisa Con los cuellos Un poquito separadillos Este que hay aquí Delante de la columna Bien ¿Era la moda Cuando se hizo la foto? Pues esto Ya vio ser por el 90 Una cosa así Bien Quiero decirte Que ahora mismo Son cuatro partes Los cuatro que ves ahí Pero vamos a suponer Que el mes pasado Hasta ahora Yo hubiera muerto Qué cosa Y que al día siguiente Hubiera muerto mi hermana Del susto que se llevó Por haberme muerto yo Es un ejemplo Y entonces Automáticamente Las cuatro partes Se convertían En estas doce partes Ya son muchas partes Ya son muchas partes Los cuatro hijos De mi madre Se convertían En los doce nietos De mi madre Ya en vez de ser de cuatro Es de doce Y si ya cuatro Es difícil Coordinar Pues la voluntad De doce Es igual que ha pasado En esta casa Pasa lo mismo Quiere decirse Que cualquiera entiende A la perfección Que naturalmente Esta casa Vamos Hasta donde a mí Se me alcanza Que se está calentando La cabeza Pues se está Restaurando A fondo Si es verdad O si resultara Luego verdad La mitad De lo que se me tiene dicho Y lo que se me tiene dicho Que quedaría Mejor que cuando la hicieron Cuál ya es Bueno Hay que aprovechar José Luis Que si hay algún valiente Si es verdad La mitad Si resultara la mitad De lo que es eso Pues entonces quiere decirse Que lo estamos restaurando A fondo Muy bien Una restauración a fondo Vamos Imaginemos que aparece Un valiente y quiere la casa ¿De cuánto estamos hablando? Ah ¿Del dinero? Bueno No tengo inconveniente Vamos Voy a contestar Con total sinceridad Con total sinceridad El dinero Porque se ha de pedir En su día Por la casa Se desconoce Por la sencilla razón De que no hemos llegado todavía A la etapa Más difícil De la historia Esta de la que nos traemos Con la casa Que ahora es La restauración Se ha hecho Lo más gordo Queda Mucho menos De lo que se ha hecho Vamos a decir Que se ha hecho Un 75% Un 80% Y que dentro De ese 80% Está lo más delicado De todo Que es la parte principal Ahora lo que queda Es la zona del jardín Uno de los dos pabellones Que el otro ya está Los tejados Se han hecho prácticamente nuevos Todos Y aquella teja Que se ve verde Bueno Se ve porque el sol No te deja muy bien Pero tengo que ver ya tanto Es teja verde Créetelo Que es Lo que te voy a decir Se ha quitado Todas las tejas Se ha hecho el tejado nuevo Se han vuelto a poner las tejas Y no se ha roto Ni una sola teja Ni una sola teja Y esas tejas Son las mismas Que pusieron en 1889 Es como para no creérselo Pero es la pura verdad ¿Qué te parece? Pues me parece Que esto vale una pasta impresionante Y que esto vale un itinerado Bueno Pero no tanto O sea Pasa que los tiempos que corren Y entonces Y entonces Cuando se termine Por completo La casa Por completo Quiere decir Que se puede hacer eso Que llaman un book O varios book Entonces uno Esté bien documentado No las fotos que haya hecho yo Con todo lo bonitas que sean Sino eso que se hace En fin Una cosa profesional Entonces entra uno En la etapa En la que hay que buscarle La salida a la casa La novia a la doncella Cuando me oiga El novia a la doncella El novia a la doncella Bueno, novia Que en estos tiempos Cualquier cosa no pasa Si me oye cualquiera De los interesados Lo mismo que yo No digamos mi hermana Y piensa Dice Uy, este Si no había pensado en eso No sé qué A lo mejor se va a insultar Pero bueno Pues si no lo ha oído Que lo vaya oyendo Todo el mundo Todo el mundo Que la casa Se busca la salida Cuando acabemos Y se hagan sus books Y estemos en condiciones De pasar a la etapa Que a mí me parece Que es la más difícil de todas Que es buscarle A la doncella El pretendiente Que se va a convertir En el mareo Eso lo he comentado Buscarle a la doncella Para todas cosas Y un comprador Entonces resulta que La solución local no vale Eso se lo entiende cualquiera Se vende esta casa Eso es un mareo Que te están Nada Eso ni hablar Ni regional Ni nacional Ni nada de nada Ya que hoy El mundo Nos ofrece cosas Tan maravillosas Y cosas tan Misericordiosas Como las que nos ofrece A ver, a ver Pues entonces quiere decirse Que hoy Se puede hacer Con una relativa facilidad El coger uno Imagínate por un momento Que yo hubiera estado Ahora mismo En el Brasil En cualquier ciudad del Brasil O en fin Y Pues es un sitio Que está en expansión O en Singapur Vamos a poner En Singapur Y resulta que me encuentro contigo Y digo Pero hombre ¿Y tú qué haces aquí? Y tú me dirías Bueno Pues busco casa Y bueno ¿Y qué haces tú? Claro Yo le podría decir Pues busco casa Pues mira Yo estoy pasando aquí unos días Y me quedan todavía dos semanas Que está allí En aquel hotelito que hay allí Y dice Bueno Pero si yo estoy a cuatro pasos De ese sitio Y nos ponemos a hablar Y ya desayunamos juntos Algún día Y nos ponemos a hablar de Úbeda ¿Cómo no? Y de la casa O de la cosa O de lo que sea Y digo Un momento ¿Sientes curiosidad? Sí Pues un momento A ver ¿Dónde hay una señal? Señal hay ya en todas partes La famosa señal Que no hay que decir la que es La señal de conectarse A la red Al espacio cibernético Pues allí está Pues venga Vamos allá Y entonces saco una agendita O saco una especie de llaverito Una cosa Una cosa insignificante Un pendrive La forma que sea Lo enchufo allí Voy a mi archivo Lo tiene maduro Lo tiene ya pensado Manejo mi teclita Y te digo Mira Este es el convento de Santa Clara Por una gracia de San Francisco Especialísima Yo tengo retratado El interior del convento de Santa Clara ¿Lo quieres ver? Pues aquí lo tienes Mira Cómo os dejamos los tejados En esta foto Fantástica Impagable Con luz Del primer sol Desde lo alto De la torre De la casa De los pisos Casa primera A ver Qué te parece esta otra Desde lo más alto Del convento de las Claras Que se ve aquí Aquella parte de arriba Que es la que más trabajo Nos ha costado Porque claro Estaba el tiempo Que yo es que lo mirabas Y se desmoronaba Bien Y entonces nos ponemos a hablar Y me dice Bueno, bueno Un momento Pero vamos a hablar de otra cosa Y te pones a hablar de otra cosa La que tú quieras Y tú sabes por casualidad Por qué se llama Los portalillos de San Pablo Calle de Don Roque Rojas Digo Hombre, cómo no lo voy a saber ¿Quieres conocer a Don Roque Rojas? Un momento Ahí lo tienes Y este otro es su hijo Don Guillermo Ya no sigamos más Porque mejor que Don Guillermo En Rojas no había ninguno Pues ya con eso Nos conformamos Aunque haciendo la excepción De que El párroco actual El párroco actual De San Isidoro El nieto de Don Guillermo Y todo esto es la fase De búsqueda de pretendiente ¿No? Sí, sí, sí Esto es maravilloso Esto es algo grandioso Tiene que buscarse un jeque Tiene que buscarse un jeque Entonces, amigo Resulta que Uno Llevo ya Algo así como Por lo menos 40 años Considerando El momento La solución De la doncella Que yo le llamo 40 años Está bien madura Ya quisiera yo Tener tan madura Otras cosas más personales Bien Pero lo cierto y verdad Es que eso es así Y entonces A eso le llamo yo Que cuando entremos En esa etapa Bien armados De nuestro book De nuestro pendrive Y de todo lo que haya que armarse Se está dispuesto a ir No yo Yo no Pero quien yo me sé sí A ir Yo le llamo eso Ir por esos singapures Con nuestros calambures Es decir A donde haga falta Con nuestros rollitos Muy bien A vender Nuestro Lo que tenemos que vender Y digo que yo no Digo que yo no Porque es que yo ya tengo Estoy en la edad provecta Y yo no quiero Que a mí me dé un yuyo Estando por ahí muy lejos No quiero Y eso por una parte Por otra parte Tengo un hijo De los cuatro hijos Que tengo Tengo uno Que habla el inglés En Boston Como un bostoniano En Edimburgo Como un edimburgués Y tal Pero lo que no tienen Ni él Ni ninguno de los demás Ni mi hijo Ni los de los otros Es El don de la palabra No tienen el don de la palabra Que se necesita para esto Quiero decir Quiere esto decir Que entonces Tenemos un estupendo hablador de inglés De traductor Intérprete Como no hay otro Pero hace falta alguien Que lleve La cosa Que tenga Con esas dotes Persuasivas Que abra el book Y sepa explicar las cosas Porque si no El book Te coge el book Debajo el brazo Y el traductor Al lado Y el traductor Y entonces Ese alguien He pensado ya Llevo tiempo pensando En personas Tengo varias personas Ya escogidas Para hablar con ellas Contar la historia A ver si les conviene Ese negocio Y las teco Y estoy en ello Si ahora Me he demorado tanto Una de las cosas Que me molestan Es que si no Me hubiera tenido Que demorar tanto Entre otras cosas Por los avatares Del cementerio Yo ya estaría En Madrid Llevaría tiempo Moviendo este asunto Porque la obra La obra se va a acabar pronto Está buscando una Celestina Bueno Vale Yo creo que Esto ha sido un poco retórico Esto ha sido un poco largo Pero bueno Pero tú querías que hablara Y como me dijiste eso Me conociste Y yo pues dije Bueno pues No le hablas Pero yo creo que Nos ha quedado muy claro Que la casa Evidentemente Hay que venderla Hay que venderla muy bien Porque la casa es muy bella Es que la doncilla Ahora perdóname El otro día me dijo Y te diré quién es Me dijo uno de los Soria Sí Personas Bueno amigos míos Los de la funeraria A pesar de que fue Fue con sus mayores Desaparecidos No hace mucho Con quienes yo más he tratado Porque a mí me tocó Enterrar a mis mayores Y estaban esos funcionando Pero bueno Estos me atienden igual Y me dijo uno de ellos Que hay un inglés Que viene por aquí Y que le dijo Oye tú sabes algo De esa casa Sí hay gente Que se ha interesado por la casa ¿Sabes algo de esa casa? Claro Yo lo que sé de esa casa Es que Hay que encontrar el comprador Así que el problema No es lo que vale la casa Es lo que luego Mantener Y tal vez no sea un particular Quizá Esa casa Es que no es para una casa Para evitar un particular Quizá un particular sea Pero un inversor Un grupo de inversores Sí puede hacer eso Bueno oye Si te puedo poner dos ejemplos Como dos ejemplos retóricos Ya que has dicho tú eso Pero Vamos a ver una cosa Si yo te dijera Y es una pura invención Como ejemplo Si yo te dijera Si yo te dijera a ti Oye pues A ti te parece imposible Que el banco Tu espíritu santo Putucal Le interesara esa casa Para convertirla en su sede Del sur De la península ibérica Que los portugueses Eso de Iberia Manejar Iberia La península ibérica Le gusta tanto Como a nosotros No Lo firmo ahora mismo Bien Y entonces digo yo otra cosa ¿Tú crees que en el caso De que alguien fuera capaz De hacerle ver a esa gente Que no podían hacer cosas mejor En toda su vida Y encima con el patrocinio Del espíritu santo Que comprar esta casa Para convertirla En la sede Del banco Tu espíritu santo De la península ibérica Pues no es tan difícil Y entonces digo una cosa Suponiendo que Que entraran por el aro Que les gustara de verdad Y vinieran a verla Y ya estaba terminada Y vean las chimeneas francesas La tina de mármol Que el hombre Y todo esto ¿Y tú crees que Se iba a dejar de hacer el negocio Por un quite Allá ese milloncito Arriba o abajo Milloncito de euros Por supuesto Bien ¿Tú qué crees? ¿A que no te suena A cosas de Julio Verne? Yo es que como No sé Cómo será eso De un millón de euros Martín Tú que tienes más mundo Esto como esto Antes de un millón de pesetas Pesa un kilo No llega a pesarlo No llega a pesarlo Pedro Un segundo ejemplo Nada más Imagínate la misma cosa Muy parecido Al Real Madrid Caramba ¿Te imaginas el Real Madrid Que de pronto manifestara interés No el del torero este Ni el escritor aquel Bueno no mencionemos Todos son potenciales No por eso he dicho Torero este Escritor aquel Todos son potenciales Convertirlo en su casa Del sur de Europa La casa blanca La casa blanca Del sur de Europa Y aquí las ligas Y aquí las copas Etcétera ¿Te parece imposible eso? ¿Te parece cosa? No Martín ¿Tú qué opinas? Eso tienes Yo ya se lo he mencionado Me he hablado muchas veces Sí, sí Pero me interesa tu opinión Y yo se lo he comentado No me basta Que lo haya hablado muchas veces Tiene que ser un grupo Como tú estás diciendo Porque una persona particular No es una casa Para evitarla Pero si para llenarla De las copas Y las ligas Claro, exactamente Y eso tiene su comprador Que el edificio Dime, pero te ha sonado raro Esto, cosa de loco Dicente, loco ¿Qué cosas dices? Está muy meditado Bien, a que no te suena raro A que no te parece Si de pronto hubiera Sabes que ha ocurrido Esto, se ha sustanciado Este negocio A que tú dirías Oye, pues no me extrañas Caprichoso Luego, entonces, ¿qué? A mí lo que me podría sonar Un poco raro Es que alguien Después de un bagaje Vital tan largo Siga defendiendo Con tanta fuerza Lo que es suyo Y a mí Me suena raro Porque por propia definición Raro es extraño Lo que es escaso Porque normalmente No defendemos Lo nuestro Con tanta vehemencia Como lo hace Luis Qué bien defiende Lo suyo Es un enamorado de su casa Yo he hablado muchos días Con él muchas veces Su familia Bueno, hay un viejo refrán Que no sé si tendrá que ver Con esto, ¿no? Pero te lo voy a decir Te lo voy a decir Porque sé que te va a hacer gracia Muy viejo el refrán De los tiempos del marqués De Santillana seguramente Podría tener que ser viejo Cada gallo canta Cada gallo canta En su muladar Y dice otro Y el que es bueno En el suyo Y el ajeno ¿Eh? Muy bien ¿Cómo la ves? Pues perfecto Maravilloso Para ir terminando Nuestro programa Porque el tiempo Ya sí que se nos va Y no queremos agotar Ni la paciencia Ni los contenidos Aunque veo que los contenidos Son inagotables Pero la paciencia De nuestros espectadores Tal vez Y sobre todo Quien tiene que ser responsable De organizar la programación En la televisión Así que para no irnos más de tiempo Me gustaría Martín Tú que has intervenido menos Discúlpame No Pero creo que los dos Hemos disfrutado Del cariño Del amor Y me gusta hablar con él Y de la fuerza que transmite Y bueno Y sabe No lo que ha dicho Sabe infinitamente No de esta casa Ni de la otra De todo Uve Es increíble No deja de ser Un programa de televisión La memoria que tiene José Luis Y el conocimiento que tiene De muchísimas casas de Uve Que yo Me lo cuenta Hay gente que parece Que han vivido varias vidas Me lo cuenta Y otros que parece Que no han vivido Ni la suena A propósito de mi memoria Quiero decir una cosa Vamos a mandar de aquí Inmediatamente urgente Un saludo a mi amigo Ramón Martos Redondo Martos Ramón Redondo Martos Que me está ayudando En una cosa tan importante Como es Informatizar mi archivo Mi archivo A mí me pesa Como si llevara a cuesta La catedral de Santiago De Compostela No será tan grande Pero una cosa Y es todo Libros Papeles Correspondencias Necesitaba un escáner De ventana grande Y resulta que Ya se ha buscado El escáner De ventana grande Y eso va a contener Imágenes Sonidos Lo que estamos haciendo Hoy probablemente Se recogerá en ese archivo Como es natural Etcétera Que cuando la casa Termina Sería muy interesante El que ellos Pudieran De alguna forma Abrirla al público De Uve Para que la gente Que conozca Lo que hay en esta casa Yo la conozco Gracias Yo por mí Y por mí Mientras se sustancia Lo de andar por esos Singapures Con los calambures Mientras se sustancia Por mí No tendría ningún inconveniente En dejarla de forma Que se pudiera Además le diría El amigo Martín ¿Quieres tú ocuparte Del asunto Este de enseñarse Por lo que quieras Yo lo he dicho Lo conozco Porque tengo a mitad Con una sobrina De José Luis Que vivía aquí Cuando se casó Y yo entro a esa casa Y la conocemos Y es una maravilla Que sería una pena Que se venda esa casa Sin que la gente De Uve Pueda llegar a conocerla Bueno Hemos hecho un programa De una plaza Pero parece Y así lo hemos dado a entender Que la plaza es la casa Pero hay más cosas en la plaza La plaza en sí misma Merece la pena Yo insisto No quiero despedir el programa Sin que tú Que vives esta plaza Porque tú tienes un velador En esta plaza Me hables de ella Tu negocio Parte de tu negocio Es la plaza Y este verano Que comenzó hace unos pocos días Va a ser esto La noche en la plaza San Pedro Tarde en la plaza Y es la noche en la plaza Porque sin esta plaza Este negocio aquí No tendría sentido Lógicamente Y ya te lo he dicho antes Yo empecé con esto Por esta plaza Si no No hubiera empezado Es que yo ya te lo he dicho Creo que es uno de los sitios Con más encanto De la ciudad Efectivamente Desde un café Hasta una comida Una cena Un desayuno Una tapa Aquí hay muchos extranjeros Y mucha gente de hoy Que viene y les gusta cenar fuera Y se sienta con su mesa Con su velador Y están a gusto Claro Porque la tranquilidad Que hay aquí No lo hay en otro lado Y ya no te digo ya El que viene con chiquillos Eso ya Algunas veces parece Una guardería Lo que montamos aquí Pues señores Para mí Y yo he aprendido mucho Supongo que los espectadores Habrán disfrutado Como mínimo también Muchos Y tanto como yo he aprendido Pues me doy por satisfecho Aprendemos Juan José Luis Aprendemos seguro 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 Mantenga usted esa fuerza Por favor Durante muchísimo tiempo más Muchísimo tiempo no va a poder ser Solo con su ejemplo Ya nos damos por satisfechos Con que con los contenidos Imagínese De lo que nos ha dicho Muy bien amigo Pedro Encantado Se ha sido un placer Que soy un amante de Baeza Que es tu pueblo Estamos tan cerca Que parece que Una magnífica postata Que no quita lo valiente Que ese es otro problema Que había en este Siempre Solemos desarrollar Nuestro programa Entre V de Baeza Y procuramos Que los contenidos Reflejen La experiencia vital De las personas La experiencia vital Lógicamente Que se desarrolla En un escenario Concreto Hemos elegido esta plaza Podemos elegir una calle Porque el programa Se llama así Esta es mi calle Así que A todos ustedes Hoy hemos estado En la plaza de San Pedro Mañana podremos estar En su calle Buenas tardes Buenas noches En la plaza de San Pedro 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 Hay una pequeña caña donde solemos parar Y el mundo se engaña pa' luchar